Y en 2019, venimos con todo. En CB24, el canal de Centroamérica, les traemos Más a tu Salud con María Laura García. Y seguimos con Más de a tu Salud, Lainu. Más corazones guerreros. Hola, hola, hola. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Más conozcamos Costa Rica. Costa Rica es un lugar diferente a los demás. Estrenamos Itinerarios, el primer programa del sector turismo de la región. Check Engine Internacional con Oscar Herrera, con todo sobre motores. Bienvenidos a Check Engine Internacional por CB24. Tico Zapata, un recorrido por senderos ecoturísticos. Y queremos invitarlos próximamente para que nos vean en CB24 y puedan descubrir cada rincón de Costa Rica de la mejor manera. Y titulares 24, con las primeras planas de los diarios más importantes de la región. Por CB24, 24 horas conectados con la información. Y tenemos más, más noticias, más opinión, más de nuestra gente. Solo aquí, en CB24, el canal de Centroamérica.